Gimar y Chicho, por favor, si pueden acercarse Miren, salimos a las calles Y quisimos consultar con el público Pero antes Chicho Trujillo, ¿saben qué? Esto es una chucula Esto es tú conmigo, yo contigo, este con este, vamos haciendo... Ya no entiendo yo Porque resulta que ahora Regresa el contrato... Es que, te digo, la chucula la tiene hecha alguien allá adentro Una vez más Al parecer, se armó el dúo maravilla para atacar, ¿adivines quién? ¿No sabe quién? A ti Pero no he conversado con nadie del equipo, si te das cuenta, más paso con los regladores, pero ya pues... Queremos saber, ¿ustedes le van a dar el apoyo a Chicho o ya no? Yo soy un competidor más Nada más Creo que ahora van a decir a Flash la frase, ¡atácate Chicho! Si yo soy más inteligente que ellos, no me voy a poner a pelear, ni a decir lo que pienso, porque pienso muchas cosas Si él se enoja porque él apoyarme o le molesta apoyarme, pues no le va a preguntar más Y voy a armar las tácticas y se acabó Bueno Dijeron bastante, no sé si tengan algo más que sumar a las declaraciones que le daban al señor Harold Seiza Mira, todo esto empezó simplemente porque Chicho dio una declaración antes de que me hicieran la nota Y por eso yo dije, si Chicho tiene ese pensar simplemente desde este momento, entonces que no me pida opinión Yo no estoy cerruchando la capitanía de Chicho, y él lo sabe Y si yo lo he ayudado con los consejos y le he dicho formas de estrategia para jugar y poder ganar Es porque estoy arrimando el hombro a los fantásticos Simplemente me molesta que yo estaba tapando, tapando el hueco, tapando, tapando Para que no supieran pequeños problemas a la luz de que Arturo decía que yo estaba armando estrategia Porque somos un equipo, no es Chicho, no es Jimar, no es Arturo, somos fantásticos Simplemente me molestó el comentario y fue por tal motivo que yo di la nota En la que se refleja que yo dije que no iba a apoyar más al equipo La que usted es el tapahueco Y también el mejor pagado, dicen así, así escuchado Chicho Trujillo Mire, yo pienso que el comentario que está diciendo ahora Jimar es para conciliar las cosas Porque la nota nunca dijo nada No quiero armar más polémica, ni quiero tener más problemas porque quiero concentrarme más en el equipo Pero el día de ayer Jimar dijo, de una forma, creo que de burla o quizás enojado Pero él dijo, no, entonces ya no, no voy a ser yo porque en realidad el que hace todo en el equipo soy yo Entonces sí me pareció desubicado de su parte Me sentí traicionado porque si bien es cierto, como lo dije ayer Yo a Jimar le pedía consejos porque no nací aprendiendo ni nací siendo un capitán Y fue eso, pero si ahora trata de decir y hablar de esa forma, obviamente la voy a entender En ningún momento si Jimar dice que se atacó, yo en ningún momento dije nada O si dije algo que a él le haya molestado, pues que me lo digan o que lo pongan Porque yo en ningún momento había dicho nada Y quiero hacer una pregunta, Chicho José Cordero decía que ahora El señor Jimar se ha vuelto una persona conflictiva Pase que a raíz de haber dejado su capitania ¿Crees tú que es lo mismo? ¿Y por qué? Mira, con lo que pasó ayer Es verdad, me fui indignado a mi casa En las reuniones existe como un poco de indiferencia Pero pienso que No sé, si cree que esa es la forma de aparecer en el programa Ya es distinto Porque ayer me atacó sin que yo le haya hecho algo Entonces eso deja mucho que pensar Muy bien, antes de que lo diga usted El público también Quiso opinar acerca de esta situación Hicimos una encuesta La pregunta es ¿Apoyaron a Chicho? ¿O a Jimar? Veamos En vista de la polémica que se ha dado Entre los fantásticos Chicho y Jimar Por la capitanía Producción ha tomado la decisión De que el público dé su opinión Bueno, yo apoyo a Jimar Porque mientras él era capitán El equipo ganaba todos los juegos Yo creo que él ha sido mejor capitán Porque ha sabido llevar bien al equipo Y apoyo a Jimar Él ha sido mejor capitán Y lo apoyo A ver, yo creo que es el mejor capitán Porque sabe cómo llegar a su equipo Y llevarlos a la victoria Yo creo en él Yo apoyo a Jimar Porque además de que ser un capitán Es un líder Él orienta a sus competidores Yo apoyo a Jimar Porque él es un excelente capitán Un buen líder Es amigo Y sabe guiar a su grupo Y siempre lo ha sido Por eso yo apoyo a Jimar Yo apoyo a él Porque creo que con él El equipo tuvo más victorias Además estaba mejor estructurado Y yo voto por Jimar Bueno, yo apoyo a Jimar Porque el equipo tuvo mejores resultados con él Jimar me parece buen capitán Porque sencillamente es el campeón del pueblo Y ha llevado bien el equipo Bueno, la verdad Después de escuchar eso Me da pena que usted haya entregado la capitanía Porque quiere decir que mucha gente quedó defraudada Luego de esa actitud que tuvo Pero bueno, como dicen Una vez que uno le entrega Ya no hay forma Mira, agradezco a toda esa gente Que en el Ecuador confía en mí Que ha visto mi trabajo Para lo fantástico No para Jimar Vera No sé por qué ahorita Chicho dice Que yo trato de buscar cámaras haciendo polémica Yo no me creo más ni menos Pero no tengo necesidad de hacer polémica Para demostrar de lo que estoy hecho Yo soy un competidor más Y vengo a demostrarlo día a día Si Cordero o Chicho quieren decir lo contrario Creo que yo simplemente compitiendo Es lo que yo les voy a demostrar A lo que vine Yo simplemente en este momento Te voy a dar una cátedra Chicho De lo que deberías haber hecho Antes de empezar Todo este problema Y cuando recibiste la capitanía Mira Hagamos una tregua simplemente Lo que tú deberías haber hecho desde el principio Coger aparte a Arturo Y decirle ¿Sabes qué Arturo? Sea lo que sea Pasó lo que pasó Dejó la capitanía Me tocó ser capitán Unámonos como equipo No te gusta No somos amigos Pero únete para hacer un equipo grande A lo fantástico Ahora Yo nunca te hice quedar mal Delante de Arturo Siempre te apoyé Hasta el último Hasta el día de ayer Que di la nota Porque me dijeron a mí Que te hubieras dicho ¿Sabes qué? En este momento Me encapriché con la capitanía Y no se la va a dar Ni a Jimar Ni a Arturo Cuando Arturo lo dijo en el programa Yo no quiero la capitanía Si yo dejé mi capitanía Fue por lo mismo Porque quería que otra persona Venga a hacer el mejor trabajo Si supuestamente Mucha gente decía Que yo estaba haciendo mal mi trabajo Ahora Lo que tú debes hacer Es unir Hablar con cada una de las personas Decir ¿Sabes qué? Es un problema interno Que no debe salir a la luz Simplemente lo que debemos hacer Es hablar con cada uno Unirnos Creo que Antes de que caiga en error Yo a ver Atacarte Tenías que haber hablado con Arturo Para que esto no Se nos saliera de las manos Simplemente en este momento Tú eres el capitán Tomas las decisiones Y el equipo te va a apoyar Porque mientras los fantásticos ganen Todos vamos a ganar Bueno Muy bien Quiero escuchar un poquito Arturo No, si mira Yo ya no quiero más Conflictos en verdad Lo que dice Gimar Es algo muy importante Basta de los problemas Basta de victimizarnos Basta de buscar culpables Simplemente Trabajemos con equipo No sé si Chicho Está de acuerdo en verdad Pero Estoy dispuesto a conversar con él Tras cámara O frente a cámara Como le guste Y unirnos Y ser un solo puño Como siempre he dicho Y salir adelante Como equipo Y no solo como competidores Muy bien Bueno Escuchemos a Chicho Y con esto ya cerramos No, mira Vieron que es tan fácil Llegar a un acuerdo Vieron que es tan fácil Desde un principio No atacar Ni Arturo Ni yo Ni tampoco salir diciendo cosas Porque me molestaron Y sé que te molestaron A ti también Es tan fácil Llegar a un acuerdo En una reunión ¿Por qué llegar a tantas cosas? ¿Por qué llegar a que Arturo Me ataque tantas cosas? ¿Por qué permitir que Jimar Diga que él hacía toda la capitanía? ¿Por qué llegar a tantos extremos? Cuando ahora Estando aquí frente En este micrófono Estamos aliviando las cosas Me parece bien Me parece muy inteligente Todos somos mundos distintos Me parece Súper bien Porque El éxito Y el propósito Es llevar a los fantásticos arriba Bueno, mire Yo Lo único que voy a decir Para cerrar estas situaciones Me parece que Chicho Usted tiene que Como le han dicho Ponerse un poquito más Los pantalones más apretados Para ajustar esto Y dos Bien dice el refrán No hay que llorar De la leche derramada Usted está tal vez Quejándose de un problema Que usted mismo causó Señor Jimarvera O sea Si usted no hubiera renunciado A su capitanía Tal vez No es que hiciera eso No Eso por un lado Y dos Pues Va a tocar Llegar a un acuerdo Y esperemos que no solamente Sea un acuerdo Como el que ha llegado ahora A Labra Y frente a la gente Sino también ustedes Como equipo Tras las cámaras ¿No? Para Seguir avanzando Que el señor Arturo Pues Lamentablemente Le guste o no Tendrá que escuchar Y acatar a Chicho Y lo mismo Tendrá que acatar Y escuchar a Chicho Eso es Pero ¿Saben qué? A partir del día Jueves Y esto para un poco enfriar ¿No? Ya que a usted Le gusta también relajarse Le gusta cantar Sé que le gusta cantar Al señor Arturo León ¿Le ha visto cantar? Pero esta vez no Ocenas Deja ¿Bueno? ¿Qué tal? ¿La Darkucha?